Música Manuel Arias al que tiene el señor Yosel bloqueado que no le responde los mensajes hay un joven oyente que ha llamado varias veces bloqueado a Yosel él le escribe incluso en la porta ideas pero Yosel no le responde ahorita cometió el imprudente oye lo ha preguntado varias veces ¿Cómo es que él se llama? Emmanuel Arias Emmanuel Arias lo que pasa es que Emmanuel me ha escrito por mensaje directo y a veces uno no tiene el tiempo de responderle a todo el mundo entonces él dice oigan a Elon Musk yo no le he podido responder pero Manuel yo te voy a responder ahora oigan a Tiger Woods que no puede responder los mensajes de de pronto recuperación mucho cariño Manuel un abrazo fuerte usted sabía que ahora mismo el bron el bron no tiene nada que envidiarle al capotillo el bron el bron que atracan normalito que quitan lo tuyo pero acuérdese lo que le pasó a Tosicro que lo atracan de día y día el bron no pero mira maquiteria cuando el bron cuando atracan al tóxico la vaina no estaba tan picante ahora 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 que eso está picante y te lo dice un ciudadano americano ajá el bron el bron el bron el mayor completo cochi santo el bron la avenida oye no por favor tú vas fuera en el bron y tú crees que tú estás en la duarte ahí te atracan que tú tienes que estar carterista y en Washington High profesor te quitan profesor te quitan lo tuyo normalito y te dicen es para que no para que no te olvides de tus raíces oye te quitan lo tuyo y es ahí llévate ese patrimonio oye es para que te rices oye entrega entrega oye pero no arrebatan celulares no arrebatan celulares que no arrebatan celulares si no te lo piden galleta y de todo galleta y de todo te lo piden cariñosamente como tú lo quieres un por favor o que lo que dame el teléfono con que línea que tú lo quieras y no en sprint tome el zinc me lo llevé con machete te atracan espérate como es te dicen las dos formas te frenan que es lo que te lo pido por favor o tú entre pero tú me estás atracando aquí en el bron tú eres que sabes con cuchillo y machete y de todo lo que tiene que hacer Pacheco hábilmente ya reportalo perdido y saca otro porque ya no le pego ya se puede sacar otro aquí no reportalo como robo y lo grande del caso es que muchos de esos muchachos no han venido aquí nacieron allá ajá y como tienen descendencia de dominicanos borricos porque el bron está lleno de todas las razas sí o sea jamaica mexicano de todo ahí hay que viva la raza van a culpar a los dominicanos tú solamente entras a youtube y escribes o atracos en inglés o vaina en el bron para que tú veas todo lo que te va a hacer profesor pero en el central si usted no anda con su perro bravo usted la macó en el central oiga bien oye como que te dicen los tigres entrega oye en el central te violan y ahí ahí la gente manda en ese en el central para la vena está tan duro que si es si es un tiroteo tú te agachas te violan ahí mismo oye no hay manera oye te tiran una bomba de ahí a ahí o te atracan oye el que está en Nueva York te atrante oye bien si es un tiroteo si es un tiroteo tú te agachas te agachas te lloraron a la vena buenas buenas dime mi hermano oye no hablan como habla Pacheco así el caballero que llamamos ahorita que dice que nosotros lo que me hubo fuera de donde tú me hablas la que me hubo se queda allá pero tú voy a decirme claro como dijo él si aquí se hiciera la remesa porque es muy bonito decirle al gobierno que el país está parado por la remesa que nosotros mandamos pero que venga él a mojarse a mojarse la trasera para que vea que no estamos en la porquería ahí que no estamos en la porquería que venga tú te hablas de Nueva York no es a ti no es a mí no es a mí y es bueno destacar a los oyentes que están llamando que yo viví en Nueva York a mí no me puede venir a contar nadie yo solo que levantarse a las 5 de la mañana y coger por una factoría en New Jersey a trabajar ¿y qué tiempo duraste ya? 6 meses y no aguanté y arrancó profesor pero venga acá pero esto no ¿cuánto estás? y trabajando ¿cuánto duraste? no profesor pero es que cuando yo vi que a mí me metían en una van porque oígame este dato una van profesor oígame este dato Nueva York 2004 yo le hice un cuento a usted que yo trabajé en una heladería ¿usted se acuerda? yo hice un cuento allá voy a buscar yo trabajé en un back in robin allá sin saber inglés ¿qué tiempo? ¿qué tiempo? no, no ahí yo duré dos semanas y después le dije al dueño de la heladería pero oye ¿cómo tú trabajas en una heladería sin saber inglés? profesor oígame que cuando te pedían un helado profesor oígame que lo que pasa una prima mía llegando yo de inmigrante me dio habló con un amigo de ella que tenía un back in robin en una zona de negro por ahí por los lados donde Manhattan termina y se pega con el bron por ahí entonces yo estoy ahí y el tipo me da la oportunidad entonces tú sabes que yo me sé los nombres básicos de las frutas que son exactamente yo me paraba que son yo me paraba por ejemplo entonces cuando entraban yo decía hi can I help you? y me decía hi hi entonces por ejemplo la persona venía y pedió un helado en inglés hi I want an ice cream yeah ok what ice cream you are I want strawberries with bananas strawberry yes with bananas this is grape banana I don't like grapes only bananas bananas ok hasta ahí vamos bien porque yo sé que era de guineo que ella quería de ella de fruta sí no porque yo era de guineo íbamos bien con la fruta el lío era cuando ella quería que le pusieran la discomponente al helado el topping claro los toppings entonces venía la americana de la gente entonces me preguntaba por ejemplo ya yo sé que ella quiere un banana split yo sé preparar el banana split entonces yo le decía con la vista yo decía more what more you want I want more and I also want you to put a little bit of macadamia in the top entonces ahí inteligentemente como yo no sé de lo que ella me está hablando complicado estoy cuidando un empleo a 5.50 a la hora inmigrante me volteo a verlo aditamente y le voy a señalar this yes le echaba this yes le echaba entonces lógico profesor bien usted se volteaba yo atendía a mis siete clientes y usted se volteaba no nosotros yo me hacía loco y me ponía a fregar la vaina donde hacían la y cuando se volteaba ¿cómo te decía? le decía al compañero mío please please help me help me help me porque yo no podía enfrentarme a más de siete clientes el tope yo me volteaba y le iba a señalar todo iba bien no todo iba bien pues dame explícate cómo terminó esa relación no lo que pasó fue que el dueño de la heladería entonces un día me dijo que teníamos que hacer un inventario atrás contabilizar los sabores que quedaban en la caja ¿en español o en inglés? en inglés entonces yo le dije oye yo le dije oye tú sabes que yo lo que tengo es visa entonces te van a complicar la gente de migración dejemos esta relación laboral aquí gracias por la oportunidad y arranqué sí porque me iba a complicar a mí no me puede venir a hablar nadie que yo en Nueva York trabajé yo sé lo que es los labels empacar cajas en vaina factoría tú sabes lo que levantaste profesor un 4 de la mañana una te oígame un frito en su buena y entonces ya los que están allá se ven y te vuelvo yo bajaba con 3 sueras 2 co y ellos en franelita y tú tienes frío muriendo pero tú no sabes lo que es en enero que el frío apriete y yo y este no es el frío real no mi rey esto es para que el cuerpo se vaya aclimatando yo no me diga para que vaya cogiendo y tú montaste en una banda y que para Edison New Jersey para una factoría a trabajar entonces porque oye me te dato una van que está supuesta que se metan 15 personas le metían 35 y veníamos de allá como sardinas entonces cuando yo iba adelante yo decía a mí lo que me da de ustedes yo pues yo daba mi discurso yo decía a mí lo que me da de ustedes es que yo me atrevo a qué distancia estamos de Nueva York este trabajo no como a dos y media y le digo y ustedes se atreven ahí de Santo Domingo a la Vega a Indubeca a trabajar no imposible y por qué ustedes lo hacen aquí por 5.50 y vienen en una lata como en una lata de sardina aquí está revolteado diablo no me hable de eso yo te digo la verdad mi país es mi país se iban en esa tú lo provocabas tú lo provocabas yo lo provocaba yo le levaba las raíces y estábamos llegando uno a diciembre y yo de repente saltaba si más sabor navideño los dominicanos oye y tú le dices que se acomodaban yo me voy yo me voy a comer tú crees que es fácil no me hagas eso por Dios desde que yo vi que la rutina era un 5 de la mañana entonces allá tú no comes allá tú loncha lógico profesor esa dinámica del mediodía usted sentarse a comer eso no existe no guaguita que llega vendiendo que sí una vaina caliente una sopa una vaina empanada un burrito eso es así de verdad de verdad pero por lo menos un trabajo de hombre fue yo llegué aquí tú has golpeado el mío era de hembra no pero yo me llegué a vender helado yo me metía caja y de todo yo hierro y vaina yo todo pila de golpes lo suyo era de abaratar carros pica carros y meterlo en fulgones yo le di una galleta un mexicano un día yo no te creo ay muchachos iba yo con otro dominicano en un tro íbamos a llevar a hacer un pick up un pick up sí de unos elementos que se habían utilizado allá entonces el tipo yo era loco con mi como se llama el programa en la mañana el que duro el vacilón el vacilón pero el tipo lo que quiere es música norteña en el camión íbamos cambiando vainas yo ponía un rato el vaina y él ponía una canción norteña yo ponía una vaina entonces en una y le dije mi hermano pero venga acá estamos oyendo el programa él y yo que es lo que usted dice que dice una canción y me dijo eh chinga tu madre o yo le di una galleta ese mexicano pero una galleta y me apie el camión y llamaban para la compañía me hicieron un complain no volvimos oye la experiencia a mí no me hable de Nueva York hochi santo no me hable de estar cogiendo lucha frío aguantando vainas un tren que es eso tú oye aquí yo soy real porque acuérdate tú mejor concha aquí tú mejor concha y tú sabes lo que es esta me dolió tú sabes lo que es yo en New Jersey en Patterson estaba yo trabajando en una tienda de unos ecuatorianos una tiendita tipo la Duarte que vende asesorio y vaina todo a uno oye y en una me dice el ecuatoriano hermano mira hoy a ver si puedes salir es un mexicano espérate no me presiones yo estoy y tú hablan con esa cosita yo te lo hice y él me dice entonces mira hoy te pones afuera entonces mira esos zapatos y esos lentes están a un dólar tú vas a decir que están a un dólar para que los compren entonces yo estoy afuera sentado y lo que hago es que estoy viendo cómo es que yo voy a decirle a la gente que entre a comprar pero en mi mente lo que está es coño pero yo a mí me pagan el San Juan Bautista a mí me pagan el dominico americano yo estudié karate dog y yu-jitsu y yo estoy aquí y el ecuatoriano hay que vender hay que vender y yo le decía sí pero que qué digo y él sale y me dice tú le dices que entren entonces yo ahí afuera come inside come inside a one dollar a one dollar a one dollar sunglasses no me haga eso aquí por lo menos yo puedo decir a voz llena que soy un ingeniero eléctrico porque vine de allá después de una reflexión y me puse para mis estudios me gradué de ingeniería eléctrica no obstante a eso mi padre hizo un esfuerzo sobrehumano en enviarme a España a hacer una maestría de lo mismo que estudié llego aquí me monta mi empresa la cual es Grua Pacheco no se le puede olvidar que en Grua Pacheco no vemos todo mundo internacional internacional buenas 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 de donde me hablas de donde me hablas New Jersey venga New Jersey si estamos con los mismos temas todavía dale dale mi hermano si oye estaba escuchando a Irina creo que se llama la joven si si ella estaba diciendo que el dominicano a veces lo que quiere libertad que ella quiere libertad y ese tipo de cosas yo te voy a hablar de mis casos yo salí de mi país de mi tierra que extraño yo salí por la educación de mis hijos y estaba bien cómodo ya pero yo decía por la corrupción que hay aquí yo a mis hijos lo que yo quiero darle aquí yo no lo voy a conseguir lamentablemente y tuve que emigrar ahora que es libertad libertad no es tuve un pote de ron y salí borracho por ahí tener un accidente y causar algo terrible eso no es libertad eso es libertad y todo es relativo todo es relativo estaba cuando el joven ahí hablaba del bronx claro es cierto si te atracan pero todas grandes ciudades tienen su parte mala ahora cual es la ventaja cuando tu llegas a países desarrollados no es criticando a mi país no es eso cual es la ventaja si tu te dispones tu echas hacia adelante y tu puedes vivir en sitios mejores si yo tengo a mis hijos estudiando y vivo en el bronx y están estudiando y estoy encima de ellos y tienen buena educación tengo por seguro que hasta siendo enfermera mi hija siendo enfermera va a empezar a ganar y tengo por seguro que vamos a vivir en un lugar mejor lamentablemente en nuestros países eso no sucede hay que meterse a corruptos hay que romper brazos uno extraña a su país pero lamentablemente lamentablemente lo que se está viviendo lo que uno ve allá y cuando uno ve allá uno dice no porque ya ya está demasiado ya es diferente a como uno estaba allá ustedes ya están bien allá ok están sitiados allá pero nosotros quisiéramos ir pero lamentablemente ya no podemos ya no podemos lamentablemente y por eso estamos aquí ahí está su opinión Dios viva el tema ha sido un tema candente esta tarde en este programa el mismo el mismo lo que nos va a hacer la próxima y lo que nos va a hacer